Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que todo guay. Yo la verdad estoy de lujo, ya el verano, estoy ya medio moreno. Espero que vosotros también, aunque bueno, que estamos en junio y yo siento como si estuviera ya en agosto. A lo que iba, antes de pasar con el vídeo, quería deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por Revolut. Primero de todo me hacía ilusión, porque yo ya usaba Revolut antes de que me patrocinara, entonces me parece la hostia. Revolut, quien no lo conozca, que yo diría la verdad, y me ha puesto el brazo a que la gran mayoría, o conocéis, o algún hermano, familiar, amigo vuestro lo ha usado o lo usa, es una aplicación gratuita en la cual, pues básicamente, puedes hacer todo tipo de pagos, puedes tener tu dinero, puedes comprar por internet, con descuento, básicamente es una aplicación financiera para todo tipo de cosas que, la verdad, es la hostia. Y no digo esto porque está patrocinado, que también, sino porque es que de verdad es la hostia. Primero de todo, si tú no tienes Revolut, te conviene escucharme porque tengo 20 euros gratis para ti, para la gente nueva, con mi link, simplemente en la descripción y comentario fijado, dejaré el link para la gente que entre nueva a usar Revolut. Para la gente que diga, bueno, ¿yo por qué debería usarlo? ¿Qué beneficios tiene? Muchos. Primero, tema cashback. Quien no conoce el cashback, básicamente es, pues cuando compras por internet, te devuelven un porcentaje de dinero, es decir, te sale más barato. Pues pagando con Revolut, tienes un montonazo de marcas en las cuales te devuelven dinero, tienen cashback. Aquí estáis viendo muchísimas. Hay tanto de ropa y moda, como de alimentación, como de pedidos, como de un millón de cosas. También, como estáis viendo ahora mismo, tenéis cashback en viajes. Ahora que viene veranito, si no tienes un viaje organizado todavía, que ya vas tarde, pues cualquier viaje que pilles con Revolut te va a salir más barato. Puedes directamente desde ahí mirar en aviones, en alojamientos, en todo, que tenga un cashback. Algo más que tiene Revolut, que a mí me vino muy bien hace un tiempo, esto de hecho conté en un directo hace meses, alguien se acordará, que yo una vez tenía una suscripción a una página, que no voy a decir cuál es, una página de ver series, no pensé en nada raro, en la cual yo me quería dar de baja y de verdad lo intenté y tal, y no podía, me seguían cobrando, era un coñazo. Con Revolut, directamente, esto puedes bloquearlo muy fácil y la verdad es que es muy útil. Que, por cierto, no he enseñado aquí mi tarjeta, que yo personalicé. Puedes sacar dinero en casi cualquier país del mundo, como si fueras un local, sin que te timen, sin que te cobren extras. La verdad, es muy útil para eso. De hecho, mis amigos, esto es real, muchos han hecho Erasmus y casi todos van con Revolut. Así que nada, chicos, oye, gracias a Revolut por mencionar el vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad, gracias a Revolut. Me hace ilusión, la verdad, trabajar con ellos. Y nada, ahora sí, dentro vídeo. ¿Te jode no ir a la pelada? Sí, pero ya lo tengo muy asimilado. Ahora mismo me da pela. Cuando me enteré de que no podía ir, me rayé bastante. Pero ahora mismo me da pela, porque es que ya sé que no voy a ir hace un mes, ¿sabes? Mastrokin, hace rato que no veo un buen Ecarim Top. Y no vas a verlo tampoco. Cuando esté bien lo jugaré, pero... Lo que está muy fuerte, gente, lo juego mucho. Pero es que lo juego mucho, lo que está muy fuerte, Fiora, tío. Porque es divertida, porque mola. ¿Gunplan contra Fiora va bien? A ver, Gunplan en principio te folla, la verdad. Pero después va guay. A ver, que después con Fiora que no va guay, ¿sabes? Está bien, te lo digo. No tiene T-Port, no puede volver. Tengo que congelar de la wave como pueda. Pero no creo que vaya a poder, ¿eh? Hay muchos minions, gente. Gunplan ahí, tío. Nos ha guardeado, nos ha respetado. All in, y a tomar por culo. Tiene suerte ahí de que no me ha pegado el golpe a la pasiva, porque moría. Lo podría haber matado, ¿eh? Lo podría haber matado si hago bien. Yo estaba muerto 100%. Mi parry ha sido muy malo, tío. Lo he hecho mal. Y hubiera sido bastante worth it, porque a wave se busaba para mí y tal. Mala mía, mala mía, mala mía. Lo podría haber jugado mejor. A ver, mi parry ha sido malo, sí. Igualmente, lo que me acaba de hacer no tiene ningún tipo de sentido. Tiene Ignite, ¿eh? No tiene un doble. Pero puede ganarme, tío. Sí, me gana. Bueno, lo tengo que dejar. La ignite ha flasheado fuera, tío. Ya era suficiente. Joder, ¿qué pasa? Estoy tipteado, tío. Me está saliendo todo mal, tío. A ver, aquí realmente es que me gana y ya está, ¿eh? Aquí realmente me estoy pegando con minions. Tiene Ignite y tiene Flash. Aquí realmente es que me gana, ¿sabes? En plan, no lo puedo jugar para ganarle. Pero es error mío por pegarme ahí. No estoy jugando bien, gente. Hay que ser autocrítico. No estoy jugando. Ahora y me nada bien. Me de oro. Bien, gente. Viene mi comeback personal. No tenía el gobernador. Por drinker, pensé que sí. Me hubiera dado un poquito más de aguantar. Lo justo para que se hagan matar a los dos. Ha estado muy gualao esto. Estoy muerto. Una polla, estoy muerto. Menos mal. Madre de Dios, ¿qué meto? Buah, esto es la polla porque, claro, he pillado mucho año de torre. Se ha venido arriba. Buah, esto da vuestra partida, ¿eh? Bastante. Pero tiro torre, puedo seguir pulsando. Tiro otra torre a lo mejor, ¿eh? Buah, como son dos torres, es mucho oro. Eso sí, no tengo manada. Como me gane aquí, no puedo escapar. Puf, 2.100 de oro tengo ahora. Me ha gustado su render, tío. Renata. Me está baitando seguro, ¿eh? Yo lo que meto. Yo lo que meto. No estamos por culo, se ha venido arriba. Esta partida vamos a ganar, yo creo. Tiene un team muy buenas aires para robar. Yo ya voy muy fuerte. Es que es más que nada si Chetza trolea. Pues Chetza ahora mismo lo está jugando de todo bien. Lo está cagando, vaya. ¿Qué hace con esa vida ahí tan tranquilo? Va a morir. Ha muerto, Salas. Lo dije, lo dije. Hostia, atragón en 40 y es alma. Y Salas no tiene teleport. ¡Qué pena! Muy bien, se ha llevado ahí. Hostia, pero Mordor no va a uno, no le gana, ¿eh? Bueno, sí sigue de gana. Mordor no va a uno simplemente es una bestia. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Y no muere. ¿Qué me haría ahora de objeto? Tengo opciones Malmortius, MR, CD, R, daño, no está nada mal. Strag no me convence. Otra opción es Essence River. ¡Qué bien, LOL! Claro, es que abajo es Seraphine Filian, pero no tiene un campeón con el que caje muy bien, ¿sabes? Tiene un Jax, una Fiora con doble support. Eso es una locura. Con un Gampan que le mataría a un equipo, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! Baita al loto. Me estaba haciendo el tonto, gente. Me estaba haciendo el tonto. Porque si le gano fácil, no matamos a Fid, gente. Estaba ahí con mi ojillo mirando a Fid. No, realmente, sí que estaba un poco como sin más, en plan, si me pega, aún tengo el parry, tengo el gordringer, tengo todo, ¿sabes? Pero tampoco un flow me suda la polla. Aquí va a dar visión esto. Me voy a cargar a uno. Me voy a cargar a dos. Y me voy a cargar a tres. Bueno, me he cargado a dos, realmente, creo. Voy, 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 voy. Hombre, he chinzao. ¿A dónde cojones para, hermano? ¿Cómo se nota cuando pegas el golpe vital y no, eh? Claro, es que el golpe vital, estamos hablando, que es un 18% de vida máxima, tío. Es que es muchísimo, gente. Pensad, 18% de vida máxima, más 390 extra, ¿sabes? Puf, a que te va a caer, en plan. Dios santo. ¿Habéis visto? Mira, 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 mira. Mira, le pega a morde, le pego yo. ¡Joder! Joder lo que le meto, chaval. ¡Hostias! Hola. Si ha hecho ese año y no ha ganado, es que ha jugado mal por no carridear. A ver, no siempre funciona así, pero tienes mucha razón. Cuando alguna gente me dice, Werri, me hago todas las partidas, hago todas las partidas 6-0 y luego pierdo, no sé qué. Mala tuya. ¿Es mala tuya 100%? No, obviamente, si tu equipo va 6-0 todo, igual que tú, ganáis. Pero es tan importante saber dejarte carrear como saber carrear con tu ventaja. Que mucha gente también pasa competitivo, que tiene ventaja y no sabe abusarla. Aquí he chinzao, yo lo dije, chinzao no estaba jugando bien. Chinzao, cuando murió abajo, fue una cagada muy grande. Chinzao, cuando me dio Shadown de 1.000 de oro arriba, fue una cagada muy grande. Yo estaba, no jodido, pero no iba fuerte. Y me llevé 1.000 de oro de Shadown suyo. Y a partir de ahí ya, eso te hace mucho, tío. 1.000 de Shadown es muchísimo. Tiene mucho CC. Veigar me va a joder la vida. Quiero hacerme lágrima esta partida. Voy contra Jax. Ambos con Classic Knight. De tal tiempo yo con Conqueror. Ambos con Resolve. Pasa que sí voy con Post-Platin. Zira a medio. ¡Hostia! Juro que en el Reggaeton Beast Festival estaba pensando, ¡Hostia! Me apetece jugar Fior a medio. En plan, Zira a medio, te lo juro, ¿eh? Se ve que le ganaba. Se ve que le ganaba. No tenía claro, no tenía ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque me ha pasado también al contrario. Yo también he perdido este uno para uno siendo Jax. Contra Fiora en principio. Y porque he metido tres golpes vitales. Puedo hacer una wifi enorme. Para que no pautcha conmigo. ¡Uff! Ha pegado mi Q antes. Pues hasta está jodido, Jax. Él se pensó que iba a flashear. Y era la más normal. Pero no bien en este caso. Tiene Ignite y él está bien pronto, ¿eh? Jax está muy jodido, ¿eh? Esto me ha echado las últimas veces yo cuando he jugado Jax también me ha ganado las Fioras, tío. Eh, ¿sabes de AFK? Pregunta serie. Ahí me está jodido. Está congelada. Tengo Ignite. Yo creo que está... Creo que está FK el pana, ¿eh? Y no voy a poder probar la muro pana. Pues nada, gente. He reventado tan fuerte a Jax que ya se da FK. ¡Qué putada! Cuando revento muy fuerte, tío. Se vayan a FK, tío. Una putada. ¿Jax no es contra Fiora? Realmente no. Pega básicos. Que le viene bien. Pero primero, Fiora con la Q. A Jax con la E le pega. No hace daño, pero le pega. No pierde la Q. Es risa, ¿sabes? Que eso es importante para poder escapar. Además de eso, el parri jode mucho a Jax. Y bueno, que en principio Fiora le gana. No sé. Es... A ver, Jax puede ganarlo. Yo con Jax he ganado muchas veces. Yo siempre he dicho que Jax gana a Fiora. Pero últimamente me han ganado a Fioras, la verdad. Tampoco por paliza, pero me han ganado. ¿Sabes? Es que depende. Es skill, pero Fiora tiene ventaja, en mi opinión. Bueno. Let go. Hostia, no me han pasado de Mante 2. Vaya mierda de win rate. Pero vaya mierda de MMR. No me pasan divisiones, tío. Duro, eh. No me pasan divisiones, tío.